Poco a poco, lentamente, no puedo más, te tengo que decir Me enamoré de ti y no sé cómo salir de aquí Me enamoré de ti y no sé cómo salir sin ti Me enamoré de 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 ti Ciegamente me perdí en tu laberinto, buscando tu amor, luchando sin razón Poco a mi corazón Me enamoré de ti y no sé cómo salir de aquí Me enamoré de ti y no sé cómo seguir sin ti Me enamoré de ti y no sé cómo salir sin ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!